Bueno amigos y amigas, último vídeo del día de hoy, no por ello menos importante, en este caso hay una noticia que no me ha gustado tanto y es que el Barça ha sido descendido en el ranking UEFA, es normal, venimos de temporadas malas y esto se remonta en nada pero duele mucho ver la posición en la que va el Barça a día de hoy por detrás de equipos que es surrealista pero bueno, que nadie nos dé por muertos, que ya lo hemos demostrado de una vez, que siempre volvemos una anécdota de la Minyamal, entre otras muchas cosas, como siempre queda hasta el final, dale un fuerte like, empezamos Muy bien, se nos está dando esta Eurocopa, gracias a Winamax como siempre por estar todo este mes con nosotros apoyándonos hasta que termine esta Eurocopa, ofreciendo un montón de ofertas y promos en su página web a través del enlace que te dejo en la descripción, bonos interesantes y un montón de cosas que puedes ir acumulando además de ofertas acumulativas, como por ejemplo el bono de GOAT o también algún que otro bono que te ofrece el 150% de tu depósito en Freebits, aprovecha todas las ofertas que te dejo en la descripción porque son acumulables y no olvides utilizar nuestro código MQP10 aprovecha ahora y acompáñanos en esta Eurocopa ¿Qué tal my friends? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, buenas noticias Alejandro Valde comenzará los entrenamientos con el grupo la próxima semana recordad que viene de una larga lesión, de una lesión en la que pues lo ha tenido en el dique seco y ha padecido mucho el chaval porque es un tipo que evidentemente dedica su fútbol a su físico absoluto que depende puramente de esa musculatura y esa flexibilidad que tiene por tanto el hecho de una lesión como la que ha tenido y tenerlo apartado pues le va a costar seguramente volver a coger el tono así que es importante que vuelva a entrenar con el grupo lo antes posible por tanto una muy buena noticia Alejandro Valde que como sabéis tiene 19 años esta sería su temporada de consagración absoluta y que de momento no tiene un suplente destacado lo de Cancelo va que no va Alex Valle de momento ha vuelto pero el Barça tiene que decir rápido porque tiene cláusulas que si no se puede ir gratis y cosas así y entre otras muchas cosas porque el Barça no puede hacer una inversión importante por un lateral izquierdo por tanto, por tanto esta debería ser una consagración absoluta viendo sobre todo como Flick utilizó a Alfonso Davies un lateral que teniendo semejanzas con Valde tiene muchas más similitudes al menos si yo me paro a pensarlo digo, ostras, pues yo puedo ver a un Alfonso Davies en Alejandro Valde puedo ver a Alejandro Valde haciendo lo que hacía Alfonso Davies en el Bayern dependerá de él, de su trabajo y de cómo vuelva a esta lesión que como os digo, pues no es fácil sobre todo siendo un futbolista tan rápido y que utiliza tanto el tema de su velocidad y su potencia buenas noticias que vuelva como estaba o mejor y aquí le esperamos, como siempre me ha hecho mucha gracia una anécdota que ha contado la Minyamal en RACU en la radio catalana una entrevista que ha hecho desde la concentración de la selección y es que entre otras muchas preguntas siempre responde lo mismo estas entrevistas la han hecho 15 a la Minyamal 15 a Nico al final siempre repiten lo mismo pero en este caso le han sabido sacar un poco del esquema porque nadie le preguntaba por Flick y le han preguntado y ha sido muy directo Flick y yo hablamos mucho por Whatsapp desde que le hicieron entrenador me ha escrito varias veces antes del partido contra Francia por ejemplo me dijo vas a marcar seguro y así fue, marqué después del partido volvimos a hablar y me felicitó aunque solo sean mensajes de Whatsapp estoy feliz de tener ya una buena relación con él demuestra mucho por su parte y os parecerá una tontería pero fijaos como un niño de 16 años valora tanto el acercamiento de un entrenador de élite evidentemente y sobre todo el detalle que para mí no es moco de pavo el detalle de me ha escrito por Whatsapp y me dijo que iba a marcar contra Francia justamente metió un gol estratosférico estratosférico la miña mal ya lo vimos y lo comentamos aquí así que bueno pues me hace especial ilusión la verdad que Flick esté tan integrado que sea tan buen gestor que los futbolistas se sientan tan recogidos ya desde ya y además que la miña mal que es nuestra estrella esté tan bien cuidada y tan bien protegida también por el entrenador alemán no quiero pensar lo que puede llegar a hacer Flick si le salen bien las cosas con un talento como la miña mal o sea no quiero ni siquiera planteármelo que por cierto por otro lado no es oficial pero se ha filtrado ya la miña mal ganará el golden boy la miña mal ganará el galardón golden boy de este 2024 me parece que habían pocas dudas me parece sobre todo también que ver a otro futbolista ganar el golden boy hubiera sido ridículo porque no hay irrupción igual no se ha visto irrupción igual nunca o sea ni la de Pelé que fue años más tarde 17 años tardó más o sea lo de la miña mal es absolutamente una virguería por tanto hay que estar atentos porque esto solo ha hecho que empezar 16 años golden boy y quien sabe si también en la lista del balón de oro yo creo que el top 10 se lo merece estar y como os decía amigos y amigas la mala noticia para mí al menos al menos para mí es lo del tema del ranking UEFA mira os lo voy a intentar poner aquí porque es algo que me llama mucha atención donde está esto a ver si lo encuentro la posición del Barça a día de hoy vale en el ranking UEFA mira lo tenéis ya 3-2-1 ya ahí está se ve mal porque es una imagen estirada pero lo podéis ver City en el número 1 vale estamos todos de acuerdo Real Madrid número 2 pues podemos estar de acuerdo Bayern Liverpool Roma París Villarreal Dortmund Chelsea Inter Leverkusen Porto Leipzig Manchester United Benfica West Ham Atlético de Madrid y Barça el Barça está el 18 me sorprende lo del Barça y me sorprende lo del Arsenal también enormemente o sea sin menospreciar a nadie Benfica o Porto Leipzig Leverkusen bueno Leverkusen este año vale Villarreal Roma por delante del Barça esto yo entiendo que es por la situación en la que estamos que se utiliza el coeficiente este extraño que tal pero es que hemos caído 9 puntos por tan solo pues eso de ganar la liga esto nos han quitado 9 puntos 9 puntos estos datos hemos caído como os digo en el ranking 18 67.000 puntos y es una importante bajada porque teníamos 91.000 91.000 o sea estamos más cerca del Atalanta tío que yo que sé que del Borussia Dortmund por ejemplo yo entiendo que esto no sirve para nada bueno sí sirve para el mundial de clubes pero toca la moral ver al Barça ahí al menos a mí a mí me toca la moral ver al Barça 18 en el ranking UEFA tienen en cuenta los goles la repercusión en los en los trofeos internacionales el Barça tan mal o sea ha quedado segundo en la liga eliminado el resto pero no sé o sea ha sido una campaña mala porque no hemos ganado nada pero tan mal lo del Arsenal es lo mismo o sea tan mal para estar tan hundidos no sé no sé qué pensáis cómo os afecta esto os leo en los comentarios chao